Bueno, lo positivo de los acuerdos de paz definitivamente el cese al fuego. Fueron 36 años en los cuales más de 250 mil guatemaltecos murieron de una manera bárbara, muchos de ellos torturados, muchos de ellos desaparecidos, otros en acciones de guerra. Eso ya per se es positivo. Otra situación positiva es que de alguna manera se abrió la brecha para que haya un sistema democrático, que tal vez no ha funcionado como queremos los guatemaltecos, pero donde el ciudadano puede cada cuatro años decidir, elegir, votar y cambiar a sus autoridades. Esto también es consecuencia de los acuerdos de paz. Consecuencia también de este proceso de paz en general es la constitución que manejamos al día de hoy. Y nuestra constitución realmente es buena. Lo que hace falta es cumplirla, porque nuestras leyes aquí en Guatemala muchas veces creo que sí son buenas, pero la falta de cumplimiento de la misma hace que en la no aplicación entonces esté el irrespeto. Si nosotros logramos entender que esta disputa de 36 años fue por cuestiones ideológicas, por cuestiones que no llevaron a nada al pueblo guatemalteco y trabajamos y dejamos atrás esa situación y retomamos los compromisos de los acuerdos de paz como país, como Estado y como nación, con el potencial que tenemos, vamos a salir seguramente adelante. Bueno, pero ¿cómo percibimos los guatemaltecos los avances tras la firma de los acuerdos de la paz? Al parecer la inseguridad mantiene en su sobra la población. Pues no se ha visto cambio de ninguna clase, porque todo está igual o peor, porque ahora hay en donde quiera se ve que hay delincuencia y no tenemos paz, pues ¿de qué paz hablamos si no hay paz en Guatemala? La verdad es que no han habido avances en los acuerdos de paz, porque hay muchas estipulaciones que han creado los acuerdos y creo que todas las promesas que se tenían con eso se han quedado en esperanzas únicamente, porque nada más se ha visto de que los beneficiados siempre han sido los grupos que manejan el país. No he sentido paz. La paz peor está que en esa época. Lo que pasa es que en esa época desaparecían muchos estudiantes que estaban contra el gobierno y entonces los desaparecían, eso era lo malo. Pero la paz no está, no podemos estar tranquilos con tanta delincuencia. La verdad es que no hay paz, porque tanta delincuencia y se supone que si se firmó la paz es para eso, para evitar. Entonces yo pienso que nuestras autoridades no hacen nada por eso. Ven, hay delincuencia y dejan de pasar.